¿No le parece, padre, que no está tomando en cuenta una cosa fundamental? Que no está considerando que Dios es la justicia suprema y que será Él quien juzgue a todas las almas. Y mientras tanto hay que ver con los brazos cruzados que un asesino siga matando gente. Presidente, Anselmo, usted no es más que un embajador de la justicia divina. Quien absuelve o castiga es Dios, quien perdona es Dios, no usted. Usted no es más que un instrumento de su voluntad. ¿Quiere dejar la vida en las leyes de Dios? ¿Quiere traicionar a la iglesia? No. Dios sabe que eso no es lo que quiero, padre. Entonces, no eche al suelo lo que por más de dos mil años ha sostenido la iglesia como guía espiritual de los hombres. Los curas entendemos el significado de este sacramento. Hemos escuchado en confesión a príncipes, presidentes, reyes, asesinos. Cuando un hombre se confiesa, no habla ante usted, sino con Dios. No somos nada ante esta situación que usted está viviendo. Ni usted ni yo. No peque de soberbia, porque Dios no se lo perdonará. Esta es su verdadera decisión. Ser un ministro respetuoso de las leyes de Dios. O un hereje. Esas son las dos posibilidades que tiene ante usted. Solamente hay una forma de llegarle, Scorpión. Tengo que volverme indispensable para Ramiro. Prácticamente es su mano derecha. Voy a obligarlo a que no haga nada sin que yo esté cerca, o por lo menos sin que ella lo sepa. Ya te has ensuciado mucho las manos y con esto te las vas a ensuciar aún más. Pues ese era el plan, ¿no? Ser parte de ellos, digo, ser uno de ellos. Sí, pero tu obsesión por vengar la muerte de tu padre puede hacer que midas mal las cosas. Scorpión no es un simple vendedor de drogas, ¿no? Es el jefe de una gran organización. Que como tú y yo suponemos, no solamente vende drogas, sino está en algo más grande. Tu objetivo era identificarlo. Pero si quieres ver a Scorpión, verle los ojos, como tú dices, es muy posible que dañes la operación. Y acaben por descubrir que soy yo el que te está brindando apoyo. Y ese riesgo yo no lo voy a tomar. Entonces, no, no, no. Que si quieres tomar ese riesgo, ya no puedo seguirte ayudando. Bueno. Ah, perdón, es la brigada. Ajá. ¿Cuánto vio Verónica? Todo. Para ella tú mataste a esos hombres en sus narices. Está hecha a pedazos, ya te puedes imaginar la rabia que trae adentro. Y ya la conoces, Gustavo, ella no va a parar. Va a actuar, va a hacer algo. Verónica, déjame estar contigo. Déjame cuidarte. Y más en estos momentos que necesitas, no sé, alguien que esté contigo por todo lo que ha sufrido, que compense todo eso. ¿O se te hace tan difícil pensar en poder sentir algo por mí otra vez? Tú no sabes en verdad cuánto te agradezco que no me hayas dejado sola. Pero en este momento de mi vida yo no me siento capaz de amar ni... ni de querer estar con nadie. Más adelante, después. No lo sé. Es que no te lo puedo contestar ahora, Esteban. En estos últimos días, mi vida ha pasado de un horror a otro. Vengo aquí. Mi mamá cada vez está peor. Y yo te juro que no tengo en el alma más que dolor y... y mucha rabia. Pero sí te necesito. Y te necesito como mi compañero. Perdóname, Esteban. Pero quiero que acabemos con Gustavo Velasco. Quiero encontrarlo y solamente tú me puedes ayudar. Resulta... que Gustavo Velasco mató a dos tipos y yo fui testigo de todo eso. Yo no lo vi. Carajo, papá. ¿Por qué me haces eso? Ya te dije que yo no tengo nada. ¿A quién le quieres ver la cara de imbécil? ¡Tú eres el video, Claudia! ¡Inmediatamente! ¡Que yo no tengo tu video, ¿sí? No tienes el video. ¡Qué ni la estúpida! ¡Oye, mi imbécil! ¡Dale una calentadita a este imbécil! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está el video? Sí, sí, yo lo agarré, pero... El video, Claudia. ¿Dónde está el video? Es que ya no lo tengo, papá. ¿Cómo que ya no lo tienes? ¿Dónde está el video? Sí, los judiciales me lo quitaron. Me quitaron todo. Todo me quitaron. Yo no sé cómo le vas a hacer. Hoy ya le voy a hacer en la noche. Y si no me das ese video, te vas a alargar con tu madre. No vas a volver a ver este imbécil. ¿Estamos de acuerdo, niña? ¿Estamos de acuerdo? ¡Vámonos, Ibañez! ¡Vámonos! Espíritu, mi amor. Espíritu, mi amor. ¿Sí te acuerdas por qué me decidí a dejarte, verdad? Tony se fue de la casa porque tú le echaste en cara que por su culpa su hermana se estaba muriendo. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué? Si te he dado todo mi amor, no he tenido ojos más que para ti. ¿Por qué? Oye, te he dedicado toda mi vida. Te he dado todo desde que era casi una niña. Yo he sufrido mucho con todo esto, Antonio. ¿Sabes de dónde vengo? De hablar con Anselmo. De confesarme. ¿Y sabes por qué me confesé, María? ¿Por qué quiero estar limpio? Porque si no puedes perdonarme, por lo menos quería estar limpio para mí mismo. Para mi hijo. No sé. Quería estar limpio para... para él. Para estar... con él y sentirme sin culpas. Entiende, Gustavo. Tengo las manos atadas. La brigada está bajo la mira de esta gente y no puedo permitir que por un error tuyo el trabajo que nos ha costado años se vaya al diablo. ¿Y qué quieres que haga? Es lo que siento. No puedo hacer absolutamente nada. Me conoces. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me parece extraño? La actitud del secretario. ¿Por qué te va a quitar libertad de acción en este momento? ¿Por qué precisamente en este momento? Sí, a mí también me parece muy sospechoso. Sí, a mí también me lo parece, pero así es. Eso significa que no puedo seguirte apoyando. Voy a retirar los escuches de casa de Ramírez. ¿Cómo que...? Es más... ¿Me vas a dejar solo? Voy a hablar con el secretario. Le voy a pasar toda la información, todo lo que sabemos, los nombres cifrados del Zodí. ¡Cierto, pero...! Bajo estas circunstancias no puedo exponer a mis hombres. Lo siento. No puedo hacer nada más. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te puedo pedir un último favor? Aleja a Verónica de mí. Que siga creyendo todo el montaje, todo lo que pienses en este momento. Por lo menos puedes hacer eso. Muchas gracias. Gracias. Pues, Chepe, va a tener que explicarme qué carajo está haciendo. ¿Por qué si ya se dio cuenta hasta dónde ha llegado Gustavo Velasco no hace nada para detenerlo? ¿Sabes qué te va a decir? Que la brigada no está para atrapar delincuentes comunes como Gustavo. Esteban, estas pruebas las tenemos que encontrar nosotros por fuera. Tenemos que encontrar todo lo que culpe a Gustavo para que lo atrapen. Ayúdame, por favor. Tú y yo podemos evitar que Gustavo vuelva a matar más gente. Ayúdame. Hasta aquí puedo ayudarle, Anselmo. Acompañarle ante los ojos de Dios y subir mis plegarias junto con las suyas para que lo ilumine. Más de eso no puedo hacer. ¿Por qué, padre? ¿Por qué esta prueba tan monstruosa? ¿Por qué a mí? Dios escoge a sus mejores piezas para las peores situaciones, padre. Quizás le está reservando una obra mucho más importante. Lo que está haciendo es una distinción con usted. quizás cuando usted salga de aquí podrá reflexionar y pensar en eso muy cuidadosamente, padre. Rece, padre. Rece y suplíquele a Dios que lo ilumine. Gracias, padre. de la cica. Voy a hacer las pruebas. No me están mal. No me están bien. Voy a hacer la tarte.